Telenoticias Matutino Telenoticias Matutino Este es TN5 Matutino Con Ramón Matute Desde los estudios de Noticias Televisentro 7 de la mañana con un minuto Bienvenidos a la emisión informativa de Honduras TN5 Matutino Hoy emisión sabatina Gracias por su sintonía Estos son los hechos que hacen noticia en Honduras Mucha atención a estas noticias que son importantes en el país Al quedarse sin un régimen de producción La camaronera Granjas Marinas analiza cerrar operaciones En la zona sur Y más de 4 mil trabajadores se podrían quedar sin empleo El martes de la próxima semana se reúnen los inversionistas con mancomunidad Y alcaldes para analizar la situación Empresarios de la ciudad de Siguatepeque en la zona central del país Piden la derogación de decreto de emergencia municipal emitido por alta inseguridad Ya que provoca pérdidas a la economía de este municipio Del departamento de Comayagua Circula en la zona norte nuevo virus Con los mismos síntomas del dengue Los médicos recomiendan hacerse chequeos médicos Lo más rápido posible Y hoy en TN5 Matutino Actualizamos información de lo sucedido en el naufragio de dos naves pesqueras En la Mosquitia Hondureña Noticia de último minuto Esta mañana se reporta accidente vehicular en la CA-13 En la zona norte del país tenemos comunicación con el capitán del cuerpo de bomberos David Velázquez Dos personas han muerto en este aparatoso accidente Buenos días, capitán Muy buenos días Sí, ahorita a la mañana Por medio de las 5.50 de la mañana Se nos fue alertado por parte del 9-11 Sobre un accidente en la CA-13 Carretera de Tela al Progreso a la altura de la cuesta del Aguacate Donde desplazamos una unidad de ambulancia Pues con dos paramédicos Y se nos confirmó pues que habían fallecido dos personas jóvenes Y dos personas que salieron heridas Quienes fueron trasladadas por elementos del cuerpo de bomberos del Progreso A un centro asistencial Verdad, ahorita todavía pues está trabajando en el lugar Pero ya está confirmado las dos muertes de las dos personas Y las dos personas heridas Estamos hablando de un accidente de este vehículo tipo turismo ¿Qué provocó él mismo? De acuerdo a lo que conocen ustedes, capitán Bueno, según se mira y la información que me han dado los compañeros que están en el lugar Parece que fue un tipo de piste Verdad, donde fueron a una ondonada Parece que había una alcantarilla ahí donde impactó el vehículo Y esto pues provocó la muerte inmediata de las dos personas Y que salieran pues heridas las otras dos acompañantes del vehículo Estamos hablando que los fallecidos son La señora Gerli Yolivet Calderón Martínez De 23 años O de 53 años de edad Y el conductor Luis Enrique Herrera Monroy También de 23 años de edad, capitán Sí, confirmado Las dos personas Si no me equivoco Los dos parece que tienen la misma edad de 23 años Ah, los dos tienen 23 años Sí Y los dos heridos Que ahí creo que ya tienen los nombres En donde también son jóvenes El mayor parece que tiene 28 Y el otro herido tiene 18 años Son jóvenes Pues se conducían Parece ser de Tela a la ciudad de Choloma Entonces estamos hablando de dos personas heridas Y dos personas fallecidas Así es, señor Sí Bien, gracias capitán Muy amable Al capitán David Velázquez Jefe de operaciones de la ciudad de Tela Reportando esta mañana Este accidente en la CA-13 Un vehículo tipo turismo Ha tenido este aparatoso accidente Provocando la muerte de dos personas Que repetimos sus nombres Jerli Yolivet Calderón Martínez De 23 años de edad Y Luis Enrique Herrera Monroy De 23 años de edad Son las dos personas que han fallecido En este aparatoso accidente En la CA-13 Y dos personas más Que están con graves heridas Que no tenemos los nombres aún Pero que han sido trasladados A un centro asistencial De la ciudad de Tela Contacto esta mañana Con nuestros patrulleros En el Distrito Central Tony Munguía Buenos días, Tony Buenos días, Ramón Edgardo Un gusto saludarle A través de TN5 Matutino Por supuesto Hemos recorrido Todo el Distrito Central A la noche y madrugada de hoy Sin embargo Déjeme informarle Que otra noche Tranquila Ha vivido la capital De la República Donde no ha registrado Ninguna muerte Violenta Pero Si ha registrado La morgue del Ministerio Público El ingreso del cuerpo De un joven Que aparentemente Se dedicaba Al robo de motocicleta Estas y otras noticias A continuación En la patrulla TN5 Buenos días Esta noche Al Centro Legal De Ciencias Forenses Ingresaron al cuerpo De un joven Desde el departamento De Comayagua Donde presentaba Varios disparos Trasciende Extraoficialmente Que el fallecido Horas antes Había robado Una motocicleta En la aldea Pimentilla Minas de Oro Comayagua Y que varios sujetos Lo encañonaron Cuando retornaba A su casa Y le dispararon En varias ocasiones El Ministerio Público A través de los agentes Que se encargan De hacer los levantamientos Cadavéricos Informaron Que el joven No portaba Documentos personales Por lo tanto Hasta en horas De la madrugada Se desconocía El nombre Pero si aparenta De una edad Entre los 20 Y 25 años El Centro Legal De Ciencias Forenses Desde ya trabaja En la autopsia Y identificación Del fallecido Mientras que La policía Investiga Cerca de este asesinato Para dar Un dictamen Final del hecho Varios misquitos Que llevan Alrededor de unos Cinco días Protestando En las afueras De casas presidenciales Siguen Pernoctando En este lugar Para exigirle Al Estado Saneamiento De su territorio Entonces Si nosotros Dejamos Que eso suceda Y que no reclamamos Y que no Lleguemos a Lograr el Saneamiento Pues para la generación Venidera Van a tener problemas Curiosamente Curiosamente Pobladores de Aquel lugar Además de sus Exigencias También se divierten En el pasar De la noche Para entretenerse Y luego retomar Sus luchas Es que dos de los Compañeros Están cumpliendo Años Entonces Como nuestra Cultura Pues con nuestra Música Miskito Estamos haciendo Una pequeña Celebración Para esta próxima Semana Se espera Que el presidente Hernández Atienda el llamado De la comunidad Miskita Si no advierten Que las protestas Se podrían Intensificar En las afueras De casa De gobierno En comparación A otros fines De semana El principal Centro hospitalario Del país Reportó La disminución De personas heridas Lo que significa Que la antesala El sábado Y domingo Ha sido Relativamente Tranquila En la noche Y madrugada Los ingresos Normalmente Se dieron A través De personas Con enfermedades Comunes Asimismo De pacientes Lesionados Por accidentes En su motocicleta Sin embargo Los doctores En turno Se mantuvieron Pendientes Ante cualquier Emergencia Que se diera Durante las últimas Horas Otras que también Recibieron personas Pero detenidas En disminución Fueron las postas Policiales De diferentes Distritos En las últimas Horas Solo se requirieron Jóvenes por escándalos En la vía pública Ninguno Por delitos Mayores Otros Se capturaron Por denuncia De violencia Intrafamiliar Estas personas Cumplirían Únicamente 24 horas Para permanecer Resguardadas En las diferentes Estaciones Policiales Como bien escuchar Ramón Elgardo Una noche Relativamente tranquila Ha vivido Tanto Tegucigalpa Como de igual forma Comayagüela Y ante este caso Pues que se ha registrado En el departamento De Comayagua Precisamente En minas De oro Sobre este joven Que supuestamente Supuestamente Se dedicaba al robo De motocicleta Aún no ha sido Identificado Y de igual forma Los familiares No han ido Identificar A este cuerpo Que pertenece Pues a un joven De una edad Entre los 20 Y 25 años Esta es la información Que se ha generado En las últimas horas Ramón Elgardo Mientras tanto Vuelvo con usted Al ser principal No, muy tranquila Fue la noche Y madrugada En San Pedro Sur En la zona norte Del país Dos bandas Se enfrentaron a tiros Dos personas muertas Dos heridos Y también Un estudiante Muere De forma violenta En la zona norte Del país Este es el resumen De la patrulla TN5 San Pedro Sula Roni Ortiz Buenos días Buenos días Buenos días Licenciado Ramón Elgardo Matute Televidente TN5 Matutino Así es efectivamente Pero entramos Con lo último En noticias En estos momentos Se reporta ya El fallecimiento Del comunicador social Santiago Carvajal Él fue ingresado Desde el sector De Puerto Cortez Cuando fue herido De bala Llevaba tres impactos De arma de fuego Y fue trasladado Hacia el hospital De área Posteriormente Fue referido Hacia el hospital Mario Catarino Rivas Donde hace algunos instantes Aquí en este sanatorio Ha fallecido Santiago Carvajal Un comunicador social Que era miembro De la comunidad LGTBI Y que ha perecido Producto de estos Impactos de arma De fuego Él ya había recibido Amenazas Y fue tiroteado Ayer cuando se Trasladaba para Su programa Que tenía En un canal local En este sector Conocido como La Galaxia La Galaxia de Santi Santiago Carvajal Ha fallecido Después de haber recibido Varios impactos de arma De fuego Que no sobrevivió A este atentado Aquí en este sector Cuando se encontraba Bajo observación Médica En el hospital Mario Catarino Rivas Cabe mencionar Que los impactos De arma de fuego Que recibió Perforaron algunos Órganos vitales Y esto no Pudo resistir A este ataque Que se le perpetuaron A estos sujetos Desconocidos Ya las autoridades Están realizando Todo lo correspondiente Para poder dar Con el paradero De las personas Que atacaron A este comunicador Social Santiago Carvajal Que ha aparecido Aquí en la zona norte Del territorio nacional Nuestro compañero Cristian Baide Nos da más detalles Sobre lo que ha sucedido Durante la patrulla Nocturna A este enfrentamiento Que hubo en el sector De Choloma Cortés Y accidentes reales Asimismo como el ataque Que recibió Un estudiante En este sector De la zona norte Del país Este sábado Para la patrulla TN5 Informamos Desde el Valle de Sula Sobre un enfrentamiento Entre bandas rivales En el sector López Arellano De Choloma Cortés Donde el resultado Final del sangriento Hecho fue de dos Personas muertas Y otras dos heridas Gravemente de bala Según la versión Preliminar del suceso Y de acuerdo a lo Brindado por la Policía Nacional En un pequeño negocio De una zona conocida Como Punta Caliente Varios sujetos armados Llegaron para atacar A balazos A las personas Que estaban en el lugar De partiendo Pero el sorpresivo Tiroteo Tuvo una respuesta Por parte de los Afectados inicialmente Sin embargo Miembros de una misma banda Fueron los infortunados Pues en el lugar Del hecho Falleció de manera Instantánea Un hombre De unos 30 O 35 años De edad Quien al momento Del levantamiento De ley No pudo ser Reconocido Por las autoridades Pues no portaba Documentos personales Mientras que al llegar A la emergencia Del hospital Mario Rivas De San Pedro Sula En la paila De una patrulla De la Policía Nacional Fue declarado Muerto El joven César Alonso Flores Benítez De 25 años Mientras que Una dama Identificada Como Norma Canales Ortiz También fue Trasladada En la misma Unidad policial Y quien fue Ingresada Al centro Asistencial Con al menos Cuatro heridas De bala Y se debate Entre la vida Y la muerte A otro hospital Privado Fue llevado Moisés Bautista De quien Se desconoce Su estado De salud Pero permanece En el centro Médico privado También en San Pedro Sula La policía Supone que El motivo Del enfrentamiento Se debe A la pelea De territorio Para la venta De drogas Otra persona Que se reportó Como fallecida Fue el joven Bayron Steven Osorto Díaz De 19 años De edad Un estudiante Que fue interceptado Por desconocidos A escasos metros De la vivienda De sus padres En la colonia García También en Choloma Cortés Tanto familiares Como vecinos Desconocen El motivo Por el cual Fue ultimado A balazos Osorto Díaz En otra información Un comunicador Social de Puerto Cortés Fue herido De bala En el barrio Buenos Aires De esa ciudad Ayer en horas De la noche Santiago Carvajal Mejor conocido Como Santi Fue ingresado Al hospital De área Porteño Pero por la delicadeza De su salud Fue referido Al Mario Rivas De San Pedro Sula Donde anoche De inmediato Fue ingresado A la sala De emergencia De cirugía Y en este momento Permanece bajo observación Santi es muy conocido En la ciudad Puerto Por el programa La galaxia de Santi Y según allegados Al comunicador Ya había recibido Amenazas de muerte Recientemente También tres mujeres Fueron ingresadas A diferentes centros Hospitalarios Y por distintas causas La primera Es una fémina De nombre Carla Yesenia Figueroa De 28 años de edad Quien sufrió Un accidente vial En la calle De acceso A la colonia Felipe Celaya Del sector River Hernández De San Pedro Sula La otra dama Que también sufrió Un accidente Y que también Fue ingresada Al hospital San Pedrano Fue Rocío Azucena Sánchez Quien fue impactada Por un vehículo En la parte trasera Del suyo Mientras se conducía Hacia Choloma Cortés Lo que provocó Que volcara En la vuelta Del cura Zona que divide A San Pedro Sula Con Choloma La tercera mujer Es una joven Integrante De la barra Del equipo De fútbol Maratón De San Pedro Sula Que ayer En un relajo Entre la afición De ese club Sufrió una caída Por varias gradas Del sector De tendidos Populares Del estadio Morazán Brenda Saray Robles De 21 años Fue trasladada Hasta una clínica Privada San Pedrana Con molestias En el abdomen Y sus tobillos Ya en horas De esta madrugada Un vehículo Tipo turismo Impactó Contra una De las bombas De combustible De una gasolinera En el bulevar Del norte De la capital Industrial El informe De la policía De tránsito Establece Que una camioneta Marca Kia Sorento Roja Habría impactado Al automóvil Que terminó En el interior De la estación De servicio Pero la policía Ya tiene ubicado Al responsable Para continuar Con el proceso Correspondiente Afortunadamente Ninguno De los ocupantes Resultó Con lesiones Y la familia De un menor De edad Permanece bajo Una intensa Angustia Al no tener Información Sobre el paradero Del niño Diego Joao Ramos Aceituno Ya que según Sus parientes El pequeño Desde el 30 De junio pasado Fue llevado Por su madre Y desde entonces No tienen noticias De ellos Para información Sobre el menor La familia Ramos pide A la ciudadanía Que les colaboren Llamando a los números 2551 6405 O al 9800 8061 Ramón Edgardo Y déjeme Informarle También Aparte De lo que Nuestro compañero Cristian Baide Cubrió En la patrulla Nocturna En estos momentos Se reportó Un accidente Vial Frente A la gran Central Metropolitana De buses Donde Un vehículo Tipo Rapidito Ha colisionado Con otro Vehículo Y ha quedado Una persona Atrapada Del sexo Femenino En esta misma Donde ya Las autoridades Del cuerpo De bomberos Y los paramédicos Del sistema De emergencia De la unidad Médica De emergencia Se encuentran Rescatando Esta persona Para poderla Trasladar A un centro Asistencial Producto De las mismas Hasta los momentos No se conoce Si llevaría Alguna fractura Pero si ya Está recibiendo Asistencia médica Por parte De los paramédicos De los cuerpos De bomberos Asimismo Como de la unidad Médica De emergencia De esta persona Que se conducía En la parte delantera De este autobús Rapidito Que cubre el sector De San Manuel Cortés Hacia el centro De San Pedro Sula En este momento Y que ha impactado Frente a la gran Central metropolitana De buses Con otro Automotor En la parte trasera Y dos personas Más Salieron heridas Una de ellas Se encontraba En la parte trasera Pero que Son leves Los daños Que tiene Y la otra persona Que se encontraba En la parte delantera De este rapidito De la ruta Transuplan Ha quedado Atrapada En el amasijo De hierro Ya está siendo Extraída Por parte De los especialistas Del cuerpo De bomberos Para trasladarla A un centro Asistencial Compañeros Ramón Edgardo Matute Vamos a retornar Con ustedes A los estudios De TN5 Matutino Buenos días Gracias Roni Ortiz Bien En esta oportunidad Hacemos contacto Con el periodista Carlos Llanes Carlos se encuentra Precisamente En la vela Del Exalcalde Capitalino Oscar Acosta Oscar Peón Acosta Muerto Violentamente Aquí en la capital De la república Sus restos Serán hoy Sepultados Aquí en la capital De la república Carlos Con usted Es correcto Ramón Muy buenos días Y estas serían Las últimas horas Del velatorio Del exalcalde Capitalino Don Oscar Acosta Pues para antes Del mediodía Se tiene prevista Una misa Y posteriormente Su sepelio Pero para mayores Detalles Vamos a abordar A un hijo Suyo Porque asumimos Que hay muchos Capitalinos Pues interesados En acompañar Los actos Ceremoniales De Don Oscar Acosta Vamos a consultarle Aquí de inmediato Bueno primeramente Me da su nombre Oscar Roberto Acosta Muy bien También el mismo nombre Bueno ¿Cuál es El programa Que tienen Para De los diferentes Actos ceremoniales Antes del sepelio? Bueno A las 11 Hay una misa Aquí en la basílica De Suyapa Y posteriormente Aquí mismo Al entierro El santo entierro Muy bien Fueron Muchísimas horas De velatoria Las de Don Oscar Esto por qué? Fue para Conmemorar Para dar más espacio Para conmemorar Para las personas Que Que dieron Su amor Por él también Verdad O sea Le mostraron El legado Que él ha dejado De humildad De sencillez De respeto Y sobre todo De amor A las personas De entrega A ellos Y esa bondad Queda definitivamente Evidenciado Con la cantidad De detalles Que podemos observar En esta sala Una gran cantidad De arreglos florales Que provenientes Asumo De diferentes Distintos sectores Y personajes Familias Estado Mayor Alcaldía Municipal Partidos Políticos De Honduras O sea Muestras de cariño De todos lados Don Oscar Bueno No sé si es el momento Pero también La población Está interesada En conocer O sea Las investigaciones Respecto a lo ocurrido Como Mire La verdad No sabemos nada No sabemos Que pasó Él tenía un gran corazón Créame Que él Cuando pasó eso Le apuesto Que él los perdonó Instantáneamente Igual que yo Yo los perdono Y pido a todo Nuestro país A toda nuestra gente Que oremos Por nuestra juventud Que oremos Por nuestros jóvenes Que oremos Para que recuperen Ese temor a Dios Ese amor a Dios Que necesitamos tanto Necesitamos tanto La paz en nuestro país Espero que esto Que haya pasado Sea un punto De reflexión Y un punto de arranque Para recuperar La paz en nuestro país Y el amor Tenemos un país hermoso Y gente hermosa Gente buena Bueno Y que bueno Bueno Ustedes como familias Coinciden con El criterio Que también tiene La población Principalmente Los capitalinos Que fueron Pues gobernados Por este personaje Bueno Créame Yo viví La vida de mi padre Con mucho Honor Respeto Admiración Pero estas dos noches Han sido increíbles Los testimonios De miles de personas Diciendo todo Lo que él Les ayudó O sea Eso no tiene precio Y fue Como dice la iglesia Que él daba Con la mano derecha Y no sabía A la izquierda Que pasaba Perfecto Muchísimas gracias Son las palabras De un hijo De don Oscar Acosta Repito A las 11 de la mañana Pues se va a realizar Una misa En la basílica De su yape Y posteriormente Su sepelio El juicio O el criterio De su hijo Es que Don Oscar Acosta Probablemente Perdonó Antes de morir A las personas Que le hicieron eso Y de igual manera Lo hacen ellos Como parientes Ramón Vuelve con usted Al estudio Vamos a nuestra Primera pausa Pero cuando regresemos Circula un virus Que tiene la misma O los mismos síntomas De el dengue En la zona norte Del país Más detalles Cuando regresemos Con las 7 de la mañana Con 26 minutos Estamos en vivo En TN5 Matutino Hacemos contacto Esta mañana Con el periodista Nahum Monge Que ha dado Una cobertura especial A esta noticia triste Que enlutó A la familia hondureña Y a 27 familias Miskitas Dedicadas a la pesca En aguas marítimas Hondureñas Y esa jurisdicción Luego de que Dos embarcaciones pesqueras Esta semana Naufragaran Ya las 27 personas Fallecidas Fueron Sepultadas Ayer Durante todo el día En varias comunidades De la zona de la Mosquitia Pero Se está a la expectativa De los 6 cuerpos De las 6 personas Que están desaparecidas El periodista Nahum Monge Nos actualiza Esta mañana Cómo avanzan Esta búsqueda Y también Si llegó El buque Lempira De la fuerza Naval hondureña A la barra De Caratasca Con los 49 Rescatados Nahum con usted Buenos días Muy bien Gracias compañeros En el estudio TN5 Matustino Pues en este momento Ramón Encardo Vamos haciéndolos Un poco para atrás Porque Estamos aquí En la pista De lo que es El aeropuerto En Puerto Lempira Acá en el departamento Gracias Y mostremos aquí Daniel Para que Los pobladores Vean cómo Es el traslado De los hondureños Desde este sector Del país Cómo es el traslado De los hondureños De los pobladores Miquitos Hacia Tanto Para el sector De la ciudad Puerto de la Ceiba Y también Para Tegucigal Para esto Es la manera En la cual Los pobladores Viajan a distintos Sectores Y por supuesto El preciso momento Que nosotros Estábamos Entrando a la transmisión Va saliendo Esta avioneta Hacia la ciudad Puerto de la Ceiba Y posteriormente Los diferentes Vuelos De las organizaciones Que llegaron A brindar ayuda Humanitaria Las autoridades De COPECO Las autoridades De salud Las diferentes Autoridades De la Fuerza Aérea Que viajaron Desde ayer En horas De la tarde Y actualmente Y oficialmente Ramón Desgardo Matute Y televidentes De TN5 Matutino Oficial Se ha reportado 27 personas Que fallecieron Y 6 personas Que aún se encuentran Desaparecidas Y más de 95 personas Que sobrevivieron De este trágico Momento Que se vivió acá En el departamento De gracias Adiós Ramón ¿Alguna consulta? Estamos totalmente En directo Desde Puerto Lempira Acá en el departamento Gracias a Dios Oígame Es lamentable Y lo digo Con mucha contundencia Esta mañana Yo le hago el llamado A la superintendencia De concesiones Yo le hago el llamado A las autoridades De obras públicas Del país Oígame ¿Cómo es posible Que la Mosquita No tenga un aeropuerto De altura? Es lamentable Y por favor Muéstrame las imágenes Es lamentable Un aeropuerto Que tiene mucho tráfico Porque de ahí Salen vuelos Para la capital De la república Vuelos para San Pedro Sula Vuelos para la ciudad De La Ceiba Y mire las condiciones Amigo televidente En la que se encuentra Esta pista de aterrizaje En Puerto Lempira Es una pista de tierra No es ni tan siquiera Pavimentada La pista De aterrizaje En Aún Denos más detalles Por favor Mire Ramón En estos precisos momentos En estos precisos momentos Aterrizando Una aerolínea privada Podemos presenciar A la distancia Cuando está aterrizando Esta aerolínea privada Y es difícil aquí Ramón Porque de repente Si usted pudo notar Al par donde nosotros Estábamos No había ni Ni seguridad Para que los pobladores Tuvieran precaución A la hora De poder Abordar O a la hora De poder circular Aquí está la carretera También A tan solo Pocos metros Y los Aviones Los helicópteros Las avionetas Pasan Cerca de la carretera Y esto es un riesgo También Que puede Así como usted lo ha anunciado Puede convertirse En algo terrible Para los pobladores Del sector De La Mosquita Porque mire Como viene Ya Podemos presenciar Una de las aerolíneas Privadas Que está O que tiene vuelo De la ceiba Hacia Puerto Lempira Está precisamente Ya aterrizó Y ya viene Para Estar en el punto Específico Y poder Bajar a sus Pasajeros Que en estos momentos Trae Dentro de esta Unidad Que está Viajando Que está Bajando En estos momentos Y que ya está Acercándose Aquí a la unidad Y estas son las condiciones Ramón Desgardo Matute Así como usted lo ve A través de TN5 Creo que Pues importantísimo Hacer el llamado A las autoridades Así como usted lo usa Consulta Ramón Estamos totalmente en vivo Y le escuchamos Sin aún Solamente por favor Es lamentable Lo que estamos viendo No sigamos por favor Por la displicencia Pretendiendo Justificar Cuando se dan Tipos de tragedias Como lo que pasó En Altamar Y esperamos En Dios Esperamos En Dios Que no vaya a suceder Algo En esta pista De aterrizaje En Puerto Lempira Si las autoridades Están viendo Estas imágenes En vivo Desde Puerto Lempira Hombre Pongan A consideración De la empresa Privada O de la empresa Privada Internacional De los inversionistas Internacionales Licitar esta pista De Puerto Lempira Tiene mucho tráfico Vial Aéreo Perdón Tiene mucho tráfico Aéreo Y es importante Que las autoridades Tomen en consideración Esto Antes de lamentar Algo Ahí en esa zona De Puerto Lempira En la mosquitia Hondureña Denos más elementos Por favor Nahum De esta tragedia En Altamar Las 27 personas Fallecidas Fueron sepultadas Los 6 desaparecidos Todavía No han sido rescatados No se sabe nada De ellos Y ya llegaron Los 49 rescatados Por favor Así es Ramón De Carlos Matos De tal y como usted Lo ha anunciado Oficialmente Sobre esta tragedia Se ha reportado Las 27 personas Que fallecieron Mismas Mismas que ya fueron Entregadas A sus familiares Y posteriormente Sepultadas En distintos sectores De esta localidad Del departamento De gracias a Dios Seis personas Que aún se reportan Como desaparecidas Las autoridades De la fuerza naval Continúan realizando La búsqueda intensa De las mismas Asimismo Las 49 personas Que arribaron ayer A bordo De las lanchas Costeras De la base naval Y que llegaron Al sector de la barra De Caratasca Posteriormente Fueron trasladadas En horas De la tarde noche Hasta aquí A esta localidad De Puerto Lempira Donde la mayoría Era en residentes Más de 95 personas Las que sobrevivieron De este trágico momento Que se ha vivido Acá en los distintos sectores De este sector De la mosquita hondureña Y que por supuesto Mantiene el luto Llanto Dolor Tristeza En los diferentes hogares Porque muchos hogares De estos Perdieron hasta dos O tres parientes En una sola comunidad Ramón de Cardo Matute Trece personas De una sola comunidad Fallecieron Y el día de ayer Nosotros mostramos imágenes A través de TN5 De TN5 Estelar Sobre este triste momento Que se vivió Donde Pues los pobladores Realizaban El entierro De una persona Y en el otro Costado Así en el entierro De la otra persona De las ocho Que fueron sepultadas Y las otras Que se llevaron A otros sectores De la localidad Pero de la comunidad De Plumilitara Son un aproximado De trece personas Que lastimosamente Fallecieron En este trágico Accidente Que dejó Este triste momento Para la población Ahora Ramón de Cardo Matute Las autoridades Han hecho el llamado Esta mañana Se han comunicado Con el equipo De TN5 Y de la corporación Televisentro Que nos encontramos Por acá Y nos han pedido De que hagamos el llamado A las autoridades competentes Que no los dejen En el abandono Porque el departamento De gracias a Dios Ha estado En total abandono Y estaremos pendientes Nosotros En cualquier otra emisión Para no poder llegar Así en estas circunstancias Que llegamos Solo por emergencia Sino que regresar Porque estamos comprometidos A través de la corporación Televisentro Demostrar todo lo que tiene Puerto Lempina Demostrar todo lo que tiene El departamento Gracias a Dios Y demostrar todo lo bello Que también Y las necesidades Con las que cuentan Los hermanos misquitos Acá en esta costa De nuestro país De momento Ramón Regresamos con ustedes Al estudio principal En Tegucigalpa Buenos días Gracias Nahum Por esta importante Y valiente cobertura De nuestro periodista Nahum Monge En esta Situación lamentable De esta tragedia De alta mar Que como le hemos presentado Acá en el noticiero 27 personas fallecidas 6 desaparecidos Se rescataron Más de 57 De la primera embarcación Del capitán Wally Y de la otra Frashelli Que es la otra Embarcación Que son 49 Todavía están En rescate Y vienen precisamente Para la barra De Caratasca Estas personas Que fueron rescatadas Lamentablemente Pero la cobertura Ha sido Muy buena Excelente Del periodista Nahum Monge Se dice que me están Se dice que me están Mandando datos Mire usted Esta pista de aterrizaje Que estamos viendo En vivo Esta mañana Es que estoy haciendo Énfasis Porque lo que queremos Es evitar tragedias Evitar tragedias Imagínese usted Que se invirtió En el 2012 En este pequeño aeropuerto De Puerto Lempira Solo para mejorar La torre de control Pero no se invirtió Ningún Lempira Para mejorar La pista De aterrizaje Estas inversiones Se hicieron En el 2012 De acuerdo A lo que se nos está Informando Fue la Corporación Centroamericana De Servicios De Navegación Aérea Es lamentable Lo que está pasando Si hay recursos Me están diciendo Si hay recursos Para poder pavimentar La pista De la Mosquitia Pero lo que falta Es voluntad Estatal Así están Las cosas De la Mosquitia Pasamos A la zona sur Del país En estos momentos La periodista Karen Sauceda Nos está reportando Mire usted Tomada las instalaciones De la Universidad Pedagógica Regional De la zona sur Del país Karen con usted Por favor Buenos días Buenos días Así es Ramón Matute Están tomadas Estas instalaciones Por un movimiento Estudiantil Que fue creado De este centro Regional De la Universidad Pedagógica Francisco Morazán Ya que los estudiantes De a distancia Hoy Ellos habían Ya dialogado Y solventado Esta situación Que ellos Se iban a presentar A recibir las clases Normales Sin embargo Los estudiantes De este movimiento Les han impedido El ingreso A el edificio De este centro Regional De la Universidad Pedagógica Dejándolos Obviamente A ellos también Sin clases Porque Pues ellos señalan Que también Tienen que unirse Prácticamente A esta lucha De la plataforma Sin embargo Porque gran parte De los estudiantes Se habían hecho Presentes Para recibir Sus clases Normales Este sábado Y domingo ¿Verdad? Porque ellos Están a distancia Pero este movimiento Estudiantil Creado por este centro Universitario Del presencial No les ha permitido Oiganme Karen Pero el MEU Está anunciando No sé si será La misma Ideología O el mismo pensamiento Pero el MEU Está hablando Que el lunes Hay clases normales Aquí en la máxima Casa de estudios ¿Qué pasa ahí en Choluteca? Bueno Desconocemos exactamente Porque dialogábamos Unos días atrás Con el coordinador O director De la Universidad Pedagógica De Choluteca Y nos decían Que ellos habían Dialogado con los estudiantes Incluso este lunes pasado Iniciaron de cero También su periodo Y les iban a permitir Ellos estaban en clases Lunes, martes y miércoles Igual siguiendo las normas De la plataforma Jueves y viernes En asamblea O toma de edificio En este caso Y que les iban a permitir A los estudiantes De distancia O de fines de semana Recibir sus clases normales Sin embargo Esto no está sucediendo En el departamento de Valle Sí en Choluteca Bien Gracias Muy amable A la periodista Karen Sauceda Desde Choluteca Dándonos esta Noticia de último minuto Tomada las instalaciones De la universidad Pedagógica regional De la zona sur Del país De Choluteca Pasamos a la zona central Pasamos a la ciudad De Siguatepeque Hay preocupación Por la cámara de comercio E industrias De la ciudad De Siguatepeque Por un decreto De emergencia municipal Que ha declarado Que ha declarado Inseguridad en la zona Ha provocado Pérdidas en el comercio De no más detalles Por favor Omar Valenzuela Con usted Buenos días Buenos días Ramón Edgardo Matute Exactamente Aquí desde la vivienda Del licenciado Olman Daneri Maldonado Preocupada La banca El comercio En Siguatepeque Por una equivocada Según Todo el comercio Por la situación De un decreto De emergencia Que no se han seguido Esos pasos Y esos parámetros Y por supuesto Como usted lo dijo Una palabra clave Anteriormente Consideraciones Sobre este caso Porque incluso Hubo una reunión De seguridad Patronatos También así como El batallón De ingenieros La policía Cámara de comercio Y los regidores Brillaron por su ausencia Si la vicealcaldesa Y un regidor Que fue en este caso El señor Napoleón Alcántara Licenciado Olman Daneri Maldonado Pues sencillamente Preocupados Ustedes como Pues cámara de comercio Si claro Buenos días Licenciado Ramón Matute Realmente en Siguatepeque Estamos preocupados Ya que Recientemente Se aprobó Un decreto de emergencia Cosa ilógica Ya que han sucedido Factores O índices De delincuencia En otros sectores Del país Y no sucede esto Ya pues tenemos El apoyo Por parte de la policía Nacional La policía preventiva La policía de investigación El mismo Fusina Hemos recibido Respuesta inmediata De acuerdo a reuniones Que hemos sostenido Con la comisión Institucional Que forma parte De la cámara de comercio Tal vez fue una ligereza Por parte de la corporación Haber decretado Este estado de emergencia Así que hacemos Un llamado A la población No solamente nacional Que internacional Que visite nuestra ciudad Es una ciudad turística Sucedieron ciertos Hechos de robo En motocicleta Y eso pues Ya está Solventado Ya hemos tenido Respuestas inmediatas Diferentes operativos Tanto de día Como de noche Y pues nos preocupa Al comercio Por esta situación Que se dio Y esto viene a afectar En cierta forma No solamente A nivel nacional Sino a nivel local Donde muchas personas Que siempre vienen A vacacionar Principalmente en esta época De verano Dicen mejor No voy a Honduras No voy a mi municipio De Ciguetepeque Porque están en emergencia Así pues De que hacemos un llamado A la población En general A los amigos Que nos visitan siempre Que están en un estado normal Que pueden venir Y esperamos pues Que en la próxima reunión Que está programada La reunión de corporación Para el próximo martes Se derogue este estado de emergencia Bueno, muchas gracias Licenciado Olman Daneri Maldonado Rubio Consideraciones importantes Que debe de hacer La corporación municipal De Ciguetepeque Convocada para el próximo martes Con este detalle Es importante Sobre la seguridad De aquí En la ciudad de Ciguetepeque Vamos a la pausa Aquí en TN5 Matutino Contacto esta mañana Con el periodista Ronnie Ortiz En San Pedro Sula Que nos hable un poco Del dengue Pero también De este nuevo virus Que circula en la zona norte Y que tiene Los mismos síntomas Del dengue Ronnie Con usted Así es Licenciado Ramón Ricardo Matute Televidente TN5 Matutino Este virus tiene Como usted ya lo menciona Los mismos síntomas Del dengue La doctora Dinora Nolasco Directora Departamental De Salud En Cortés Son los mismos síntomas Pero la gente Tiene que venir Y ser evaluada Doctora En los diferentes Centros asistenciales Buenos días Así es Muy buenos días Sí es muy importante Nosotros hemos estado Haciendo el llamado A la población Que siempre vayan A nuestros establecimientos De salud Para ser evaluados El primer día Con fiebre Es bien importante Que el primer día Que tengan fiebre Vayan a nuestros establecimientos A ser evaluados Porque es crucial Para ellos Porque puede iniciar Un periodo De deshidratación Y ahí es muy importante Diagnosticar Si realmente Los pacientes Tienen dengue O tienen otro tipo De virus Y es importante Iniciar con el manejo ¿Este virus Doctora Tiene algún nombre O es algo que Por lo general Es esporádico? Bueno Se pueden presentar Muchas virosis Verdad Ahorita en este momento Hemos estado teniendo Muchos síndromes diarreicos Que pueden presentarse Con también Sintomatologías Igual O podemos estar Presentando ahorita También influenza Recordemos que está Hemos tenido Periodos lluviosos Entonces Es muy importante Evaluarse Verdad Es muy importante Y yo quería recalcar En este momento Que los padres De familia Sobre todo Ahorita que la población Que más tenemos Afectada con dengue Son menores De 10 años Muchos niños Que van a tener Fiebre Van a tener Muchos dolores Articulares Dolor de cuerpo Dolor de cabeza Dolor atrás de los ojos Eso Ellos tienen que estar Pendientes Los padres de familia De saber distinguir Estos síntomas Y que asistan A los establecimientos De salud E inician Hidratación Inmediatamente Comienzan Los síntomas De fiebre Que no se automediquen Doctora ¿Cuáles son Los síntomas De este virus Que anda circulando Ya en el territorio Nacional Y que se ha visto En Tegucigalpa San Pedro Sula Y algunas ciudades Importantes Son síntomas Generales Casi siempre Estamos presentando Evacuaciones diarréicas Los pacientes Y algunos síntomas Generales No es La fiebre Así abrupta Como lo tiene El dengue Que el dengue Sí ya presenta Una fiebre súbita ¿Verdad? Eso es muy importante Que distingan Entre lo que es El dengue Y otro tipo De virosis Que la fiebre Del dengue Es una fiebre súbita Y vigilemos Nuestros niños Que son las principales Víctimas Que estamos teniendo Muchas gracias La doctora Dinora Nolasco Directora Departamental De salud Con esta informa Vamos a retornar Con usted A los estudios De TN5 Matutino Buenos días Hacemos contacto Con nuestros compañeros Aquí en la capital Que se han acercado A la población Que han llegado ahí A los barrios Y colonias Para verificar Incito Lo que está pasando Con estas zonas Que son consideradas Focos de infección Y también Focos para Criaderos de zancudo Transmisor del dengue Iniciamos Con el periodista Carlos Llanes En la colonia Residencial Plaza Carlos con usted Buenos días Es correcto Ramón Y me encuentro En un parque De Residencial Plaza Que más que un parque Parece una selva Aquí Podemos observar Lo que hay a mis espaldas Donde estamos En este momento Una gran cantidad De maleza De gran tamaño Que definitivamente Este es uno De los focos De contaminación De criaderos Para el zancudo Transmisor del dengue Aquí los pobladores Están asustados Y me encuentro Con uno de ellos Están preocupados Don Olman Muy buenos días Ustedes ya Esta situación Los está preocupando Porque esto podría Generarle Tremendo problemas Sí, buenos días Aprovechamos Un canal de comunicación De tanta cobertura Para manifestar Realmente nuestra preocupación Sobre todo Porque en estos momentos Atravesamos una crisis Emergencia De emergencia De emergencia En salud Sobre todo Por el dengue Y este puede ser Una fuente De contaminación Fuerte Porque tenemos Cinco manzanas Aproximadamente De terreno Usted puede ver El nivel De la maleza Sobre todo Zacates Que si en este momento Lloviera Con los cambios De temperatura Muy fuertes Seguramente Tendremos Una gran proliferación Del zancudo Del dengue Bueno Don Olman Usted es un ingeniero Relacionado a esta área Y tiene mucho conocimiento Estas condiciones Son capaces De generar La proliferación De esta plaga No, no hay duda Ninguna duda Usted puede ver Hay sacate de alto tamaño Ya en su etapa De madurez Y si vienen lluvias En los próximos días Seguramente Vamos a tener Serios problemas En esto Aquí estamos habitando Alrededor de 10 mil personas En el entorno De esta área verde Y nos preocupa Realmente Por los niños Que aquí también Hay una cancha De fútbol Donde vienen a practicar Todos los días Y podríamos tener Algunas consecuencias Don Olman A este tipo A este tamaño De maleza Se refiere Definitivamente Aquí está bastante Aquí podría estarse Generando El zancudo Correctamente Y todavía Si nos adentramos allá Tenemos un nivel Mucho más alto Y de Sobre todo De un área Que retiene Bastante humedad Así que es un ambiente Muy propicio Para la proliferación Entonces ¿A quién compete La limpieza De este terreno? Bueno Yo en En primera instancia La alcaldía En algún momento Ha colaborado Y pedido En estos momentos Empieza completa Nosotros nos vamos A involucrar También como vecinos De hecho Yo en lo personal Le he hecho algo adentro Y esperaríamos De que puedan apoyarnos Para hacer una limpieza Total del área Muy bien Muchísimas gracias Bueno Las autoridades Prevenir Para no lamentar Ramón ¿Cómo está el estudio? De Residencial Plaza Pasamos al Barrio Buenos Aires Aquí siempre En la capital De la República Tony Munguía Con usted Buenos días Ramón 24 horas Ramón Edgardo Que se bota También el agua potable Lo que está generando Precisamente Vea usted Lo que está generando Gran foco de contaminación Y también Criaderos de Zancudo Estamos en dos Criaderos de Zancudo Aquí en el barrio Buenos Aires Y los vecinos Han denunciado Esto a la alcaldía Municipal Para que vengan A arreglar Estas dos situaciones Porque Déjeme contarle Que en los últimos días Se registró La muerte De una persona De la tercera edad Producto Supuestamente Del dengue grave Que está atacando A la población Hondureña Pero ¿Qué dicen Los vecinos Acerca de esto 24 horas Y 24 horas Esto se está desperdiciando El agua Y está también generando Lo que es Criaderos de Zancudo Es correcto Como ustedes pueden observar De tanta agua Que se bota Hay varios charcos De agua Donde nace Esta plaga Lamentablemente El lunes Tuvimos el exceso De una vecina Que murió De dengue hemorrágico Y según lo que Conce en el periódico La tribuna Ella es la víctima Número 80 De esta De esta gran enfermedad Entonces Solicitamos Que por favor Nos vengan a ayudar A que Bueno No sé Que vengan a embaular Será Para que ya no se Desperdice tanta agua Porque esto no es nada Lo que ustedes están viendo Cuando viene el agua potable En sí Esta calle se pierde Se bota demasiada agua Entonces Solicitamos ayuda Bien Muchísimas gracias Imagina entonces En invierno La gran cantidad De Zancudo Que hay Ramón Edgardo Esto es lo que Les podemos informar Desde el barrio Buenos Aires Entre Buenos Aires Y el bosque Lo que les podemos informar A esta hora De la mañana Vuelvo con ustedes Gracias Tony Definitivamente Hay que poner Mucha atención Por parte de autoridades Municipales Y también Estatales Para poder llevar atención A estos barrios Donde se pueden convertir En focos De contaminación Y de creaderos De Zancudo Que transmiten El dengue Esta enfermedad Terrible en el país Vamos a la zona Sur del país Imagínese usted Que el hospital De San Lorenzo En el departamento De Valle Se ha convertido En un centro Asistencial Modelo En Honduras Así nos explica La periodista Karen Sauceda Los retos Y desafíos Implementados Para una transformación De un modelo De gestión hospitalaria Público Descentralizado En el hospital De San Lorenzo En el departamento De Valle Fueron logrados Y superados Aseguran sus representantes Somos una organización Sin fines de lucro A política Y nuestro esfuerzo Se ha hecho Para la restitución Del derecho A la salud Del departamento De Valle Y el esfuerzo Ha sido enorme Es un esfuerzo De 20 años Entonces hoy Como comunidad En este evento Dimos a conocer Ese trabajo Ese esfuerzo Esos logros Que tenemos Con la idea De transparentar El servicio Y su calidad De atención Los representantes De la sociedad civil El Consejo Nacional Anticorrupción Autoridades Y empresas donantes Fueron testigos De las metas logradas Asegurando Estar satisfechos Y déjeme decirles Que Coyama Lo veo muy bien Su trabajo La atención Al paciente Y lo que ha recibido Nuestro municipio Yo le puedo verificar Que ha sido muy bien Desde San Lorenzo Valle Karen Sauceda Telenoticias Al quedarse Sin un régimen De producción La camaronera Granjas Marinas Analiza Cerrar operaciones En la zona sur Y más de 4 mil Trabajadores Se podrían quedar Sin empleo El martes De la próxima semana Se reúnen Con Alcaldes De una mancomunidad De la zona sur Para analizar La situación Los alcaldes Están pidiendo Que No están de acuerdo Que a la empresa Camaronera Seleccionar El pago De tasas Municipales O las declarar En zonas Francas O libres De pago De impuestos Escuchemos Al alcalde De Marcovia Nahum Calix Sobre esta Información Preocupado De una buena Manera Por escuchar Las diferentes Intervenciones Especialmente La cámara De comercio Del grupo De granjas Marinas Porque Por un lado Entendemos La preocupación Si cuando Si usted Imagínese Hablar De que se va A ver Despido Masivo Por una Oye Cuestión Que el gobierno Decretó Eso nos preocupa Muchísimo Pero por otro lado Cuando ellos Mencionan De que Ellos Hicieron una Socialización Con los gobiernos Locales Cuando no es así Realmente Yo creo que Por Por ahí Vieran iniciado Por ahí Vieran iniciado Yo creo que No es tanto Mentir Yo creo que Lo hacen Porque de repente Con algunos Compañeros O con nosotros Mimos Tenemos una Relación Excelente Y es ahí Donde nosotros Decimos Bueno Si tenemos Una buena Relación Esto es lo que Está pasando Precisamente En la zona Sur del país Con esta Empresa Camaronera De la ciudad De Choruteca Pasamos A la ciudad De Santa Rosa De Copán Los pequeños Productores De cafés Especiales De Corquín Copán Recibieron Finanzamiento Del gobierno De la república Ramón Roja Nos da más detalles Con el propósito De impulsar La economía Del occidente Del país El presidente De la república Juan Orlando Hernández Alvarado Entregó 15 billones De lempiras De lempiras En concepto De apoyo Financiero A 350 Pequeños Productores De cafés Especiales Prometimos Reconvertir La agricultura Hondureña Y es lo que Estamos haciendo Acceso a créditos Baratos De mayor Plazo A productores En este caso Estamos hablando De cafés Finos En Corquín Un convenio Que tiene por objetivo Simple y sencillamente Que ellos nos ayuden A recaudar A recuperar Los créditos Se le están dando Productor Por productor Uno por uno Y vamos a otorgar Un total De 15 millones A productores De cafés Especiales Los fondos Son otorgados Por el Banco Hondureño De la producción Y la vivienda Bamprovi A través de la banca De primer piso Mediante un convenio De cooperación Financiera Gracias a nuestro presidente El abogado Juan Orlando Hernández Y a Bamprovi Por estar apoyando La caficultura En estos tiempos Que más lo necesitamos Como caficultores En todo Honduras Podemos ver Que a través De esta empresa Asociativa Cafico Cafés Finos De Coquín Se ha podido Colocar 15 millones Para los productores Esto viene a fortalecer La economía Del departamento No solo en el rubro Del café Sino en todos los rubros Ya que sabemos Que Bamprovi Es muy benevolente En todos los aspectos Vivienda Mis pymes Y esto va a venir A fortalecer la economía A darle mayor sorbencia A nuestros productores Y mayor capacidad De producción Con intereses bajos A través del financiamiento En este sector Se espera generar Más de 3.500 Empleos Rurales Directos En la zona De Corquín En el departamento De Copán Ramón Rojas Telenoticias De un 100% ¿Qué posibilidades hay Porcentualmente hablando Que doña Semana Va a aceptar? Bueno Lo va a contestar Porque usted me está preguntando Por favor Diría que un 95% Entonces ya la candidata Entonces doña Xiomara Castro De Celaya Recuerda lo que nos está diciendo Acá don Ricardo Salgado Es la candidata Del partido Ojo Que ahí va cargado Mis emociones Bueno ha sido un trabajo difícil Yo creo que el mal es tan grande Y el remedio que se le aplique Muy poco Consideramos que ellos Están haciendo su trabajo Ha dado pues Con bastantes golpes A estas personas Pero sin embargo Salen como hormigas ¿Verdad? Para las municipalidades Para la Salen como hormigas Agradecimientos al final ¿Verdad? Gracias.